Con documentos en mano y antes de que pudiera llegar a su cita a la clínica 55 del IMSS en Amaglucan, un hombre de la tercera edad murió de un infarto la mañana de este jueves. El adulto mayor, identificado como Noé Nicolás, iba solo caminando hacia su clínica. De pronto, el varón se sintió mal, desvaneció y sufrió un ataque al corazón, quedando sentado en el piso y recargado en una camioneta. Vendedores y transeúntes se acercaron a tratar de ayudar al varón, pero este ya no se movía. Ante semejante escena, las personas en el lugar llamaron al 911 para solicitar el apoyo de los socorristas. Para médicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, a bordo de la Unidad Médica 218, se trasladaron al lugar. Los especialistas en la medicina informaron que el varón ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue tapado con una manta azul, mientras policías municipales que también arribaron al sitio llevaron a cabo las primeras indagatorias. En este sentido, se supo que el ahora fallecido iba a consulta médica a su clínica, pero no alcanzó a llegar al ir solo. Con la ayuda de la documentación que llevaba en mano, se logró dar con el paradero de sus familiares, quienes más tarde llegaron al punto. Las autoridades ministeriales que se hicieron presentes para atender el hecho condonaron la necropsia de rigor al tratarse de una muerte por causas naturales. Ante ello, al final, el cuerpo quedó en manos de los dolientes que contrataron un servicio funerario para el proceso correspondiente, a fin de darle sepultura al hoy difunto. Gracias. 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 Gracias.